Yo sé que viene una cigüeña, pero una cigüeña y se ve aquella tempestad, una tempestad relámpago en la botella y la cigüeña, viene una cigüeña toda vieja, toda quebrada, las plumas quebradas, los lentigos, cosaditos partidos, toda viejita la cigüeña, y en el pañal trae a un viejito como de 120 años, todo arrugado con un pañal amarillo, el pañal todo amarillo y el viejito... ¿Combiao? Sí, todo arrugado y todo arrugado el pañal, y el viejito así todo a la leche, quícala tú, una fatorcele, estamos perdidos, estamos perdidos, tenía 120 años buscando la dirección, que fue una vaina loca, una vaina loca, no sé de qué, viene un chingo y viene un chingo y llega una formada así, dice Eñol, Eñol, dice el tipo, dígame hermano, Eñol, Eñol, yo quiero un flaquito amarillo, a ña 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 ñi ni 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 los frasquitos los liga pam 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 y le paga y dice tipo hey le comprendiste claro y que es lo que quería lo que quería un blanquito amana a ña 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 nico más nada o sea que estaba hablando jaimito con dos amiguitos una carita y una carita y una carita tan bonito jaimito no 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 un gay rascado rascado un gay rascado alirio eres a la mercante de a mí cari eeeh cari come carija de gaveta como que a jajaja a jajaja digo y un gay ansioso esperando no a jajajaja jajaja jajaja Mira, un gay cuando le dicen, te voy a pichar a ese meruco. Mira, es un patrón. Porque está Jairito hablando con dos muchachitos. Le dice uno de los muchachitos, le dice uno de los muchachitos. ¿Usted sabe cuál es el desierto de Sahara? Sí, bueno, eso antes no era el desierto de Sahara, era el bosque de Sahara. Y papá con una palita de arbañilería, cortó todas las marcas. Y lo volvió el desierto de Sahara. Y se le dice, ¿y usted sabe qué es el puente sobre el lago de allá de Maracaibo? Sí, bueno, ese lo hizo papá con dos bloques y medio saco de cemento. Y viene Jairito y dice, ¿y ustedes conocen el mal muerto? Sí, bueno, ese lo mató papá de dos puñalas. No te voy a entrar aquí, no te voy a arrancar el otro. No te preocupes. ¿Entienden? Mira. No te pica atrás del paladar. No te pica allá atrás. ¿Astá del paladar no te pica? Señor Barina, ¿entendrán? ¡Ay, me voy a entrar! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! Chicos, vamos con otros borrachos. Es un borrachito. Y le llevan... El mismo, el mismo borracho. El mismo borracho. El mismo. Pich, pich. El mismo un pichilito. Pichilitro. Pichilitro. Pero no anda con la helada. El mismo pichilitro. Con la helada, con la helada. Ya va, ¿a qué hora me toca a mí? Hace rato Pepe me estaba callando. Pepe calla los años. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Llega el mismo borracho y... Le llega un taxista y le dice... Juanita. ¡Ey, loco! Señor taxista. Te doy cinco millones de bolívares si me llevas ahí pa' mi casa. ¡Ve! ¡Montate! Ve que se... Se bajó, le abrió la puerta y lo cargó. Y lo metió. ¡Ajá! Cinco millones de bolívares, sí. ¿Puede va? Esa es la cuestión que no me acuerdo. Por eso te estoy dando cinco millones. ¡No me acuerdo! ¡Ja, ja, ja! ¡No te vas a venir! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Puede! ¡Puede! Bueno, hay que un chistecito aquí paradito que así. Este... ¡Párate, párate! Sí, ya te he parado ya. O sea, que llega un tipo a una casa. Señora, buenas tardes, señora. ¿Cómo estás? Me vengo a traer esta aspiradora. Lo mejor y lo máximo lo que ha salido. Mire, esto... Las alfombras las dejamos súper limpias. Se trae hasta los clavos. Señora, imagínate lo fuerte que es eso. Me dijo, yo no necesito una aspiradora, sino que alguien me destape al waterclaw. Y le dice, ajá, vamos a hacer la prueba, señora. Mire, le cambió el tubo, la cuestión, ¿entendés? Y estaría empezó, metió eso en el waterclaw. Y empieza... Y la señora mirando. Ya va a ver los resultados, señora. No se preocupe, ya va a ver los resultados. Y de pronto viene y dice... Y sacó un pedazo de negro así chiquitico. Con los ojos abiertos así. Y le dice, mire, ¿quién soy vos? No sé, yo estaba haciendo pupú en San Francisco y salí aquí. Bueno, aquí chiquitito, pues, paisano. ¿Sabes qué? Ahí viene el diablo. Está en la tierra, estaba muy aburrido. Y dice el diablo, me voy allá a la tierra a ver a quién le he hecho broma, chico, porque no me aguanto aquí este aburrimiento. Cuando llega a la tierra, llega a Venecia. Y cuando llega a Venecia, estaba un tipo en una góndola cantando... Oh, sole mío, nevi tormento. La, 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 la. Y dice un tipo, el diablo. Chico, ese veneciano, se le ve bastante intelectualidad. Le voy a quitar un cuarto para ver hasta dónde llegué. Y dice el tipo, oh, sole, oh, sole. Se ve, le quedó bastante. Voy a quitarle la mitad. Y hace, oh, so, oh, so. Chicos, son bastante intelectuales. Voy a quitarle todas para ver hasta dónde llegué. Y hace, cuando le quita todo, dice el tipo, soy de los andes, soy todo un trovador. Soy como el ruiseñor. Germán, Germán, Germán. Germán, el abuelo, el abuelo de los motes. Hola, abuelo, hola. Por ser aguitos míos. Germán. Hola, abuelo, yo soy Edith. Ahí va el chistecito, pues. Ahí va el chiste, pues. Ey, usted sabe que cuando yo trabajaba en Golpo Sur, cuando me jubilaron, muchachos, me jubilaron hace tiempo. Muchachos, me desesperé porque yo todavía quería trabajar. Y yo era cuando andaba, muchachos. Y empezó a buscar trabajo, buscó trabajo por aquí. Al fin conseguí un trabajito por allá. Muchachos, y me enviaron para Apure. Y me apuraron. Y después me enviaron para La Grita. Y me gritaron. Y después me enviaron para Cogede. Y renuncié. Por fin es que me muere. Lo bueno de Cucu, que éste lo quente con efecto acuático y todo. Lo que le faltó fue el jabón. Que te jabonara. La botella en la frente así. Pulía desde que llegara. Lo que le faltó fue que te jabonara. Aquí como se ve que está un repartidor de esos de los residuos de luz. Este, un barrio, un barrio metido por allá. Imagínate. Más allá que aquel barrio grosero. Era más para adentro. Se devuelve el viento. Sí. No, allá el último peo. Sí. Después de... El último follón. Muchachos, y a los que llegan se le aflojó el barro. Se le afloja el barro al tipo. Y el tipo no aguanta bien. ¿Qué hago? Llego a un rancho por ahí y le tocó. Había una viejita bajando y le tocó. Señora. Señora, ¿qué pasó? No podía ni hablar ya. No puedo. Señora. Hágame un favor. ¿Qué tenés, mijo? Le dice la vieja. Me estoy agachando. Me estoy agachando, señora. No aguanto. Vá y mijo, pasa para allá, para el patio. Allá atrás hay un bañito ahí. Vos ve cómo te acomodas. Ahí, mi lultipo. Para Dios, mollejo. Muchachos, a los que se meten en el baño, que se bajan los patos, no lo imaginan. Cuatro latas le llegaban aquí. A la cintura. A la cintura, a las cuatro latas. ¿A quién, qué? ¿Cuatro qué? Cuatro latas. A la cintura, a la cintura. Era alto, era alto. Agachado, ¿entendés? Sin techo. Se le veían coña el hueco. Y a los que miran así al lado, las mujeres jugando bingo. En una silla. Por allá los muchachos jugando pelota. Y el tipo. Señora. Señora. ¿Qué pasó? Aquí me ven todos. Mira, vos viniste a jugar al escondido. Agacharte, agacharte, desgraciado. ¿Sabe que viene un tipo? Un borrachito. Borracho. El mismo borracho. El mismo borracho. Eh, compadre, compadre. Mira el reloj de cucú, el reloj. El reloj, el reloj. También es de pared. También es de pared. Mi arma. Grande, ¿no? Competencia de reloj. ¿Sabe que el borracho va caminando por la calle y consigue una camioneta 4x4? Y decía 4x4. Y yo, aquel 4x4, agarré, agarré una ficha, dos rayitas y puso igual 16. De hecho, cuando sale el dueño, muchacho, de la camioneta, dice... ¡Dios mío! Mal hallación. ¡Guau! Recontra, recontra, chércoles, recórcholes. ¡Me rayaron la camioneta! ¡Cáspita! Muchacho, estuvo unos días mirando a ver que se la había rayado y nada, man. Se fue para la pastora. Se fue para allá para la pastora. ¡Usted se tiene granujas! La pastora, allá mismo, a pintar. Le digo allá. Mira a la radio, ven acá, chico. Mándame a pintar la camioneta y mirale el rayón que me le hicieron, chico. Fíjate. No, tranquilo. La pintó tan, tan. Y se la puso igualitica. Se voló la camioneta otra vez. Otro día colocó en la noche otra vez la camioneta frente a la casa. Y se quedó mirando. Y se quedó mirando, ¿sabéis? Y miraba por... Hasta que le dio sueño, no se quedó dormido. Pero empezó a usar bien cabeceando. Y empezó otra vez pichirir. Y volvió a pasar pichirir. Pichirir. Y me iba a pichirir otra vez. Otra vez. Y vos, cuatro por cuatro. Otra vez. Buscó un clavo que estaba ahí. Y son porfiados. Porfiados, porfiadís. De seis pulgados, un clavo de seis pulgados. Igual. Piedra, pisteo. Mira, un clavo de seis pulgados. Un clavo de seis pulgados. Dieciséis. Muchachos, el otro día. Esa era la camioneta negra de José Abreu. De José se levanta José Abreu, muchachos, el otro día. Dios mío, me la volvieron a rellenar. ¡Ay! ¡De la 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 con... ¡Ay! Dios mío. Muy lejos. Volvía a llegar la... La podería de pintura. La pastora. ¡Rederick! ¡Ira otra vez me la voy a hallar! ¡Rederick! ¡Rederick! Pero, Rederick, hacerme un favor ahora. Me vas a hacer un favor ahora. Rederick, ahora me le vas a colocar, pero bien bonito. Cuatro por cuatro. Y me le colocas igualito. Dieciséis. Igual dieciséis. Me le ponen tunic. O sea, fosforescente. Y tal, o sea, que quede de los lados. Cuatro por cuatro igual. Dieciséis. Sí, igualito. Cuatro por cuatro. Dieciséis. El chico se la pintó bien bonita. Cuatro por cuatro. Dieciséis. En la noche la paró. Por si acaso echaba el ojito. Tú sabes. Tú vas hasta las tres y media de la mañana. Cabeceando. Cabeceando. Chacho, y como a las cinco. Como a las cinco. Se acueste. Pasó el piquirilo recado. A las cinco y un minuto pasó el piquirilo con la pitoca. Con la pitoca abrazado. ¡Mamita! ¡Eh! ¡Mamacita! ¡Te amo! Le tiraba el besito del cabello. ¡Mamacita! ¡Mirá! Esta es la camioneta que yo te digo. Y la miras y son nada, mamá. Ahora, cuatro por cuatro. Igual dieciséis. Otro cuatro. Chaval. Miró para todos lados y había una botella. Agarró ahí. ¡Ping! La partió. Se la partió en la cabeza. La pintó. Mueve chiquitica. ¡Ping! Sosteneme ahí. Sosteneme ahí. ¡Ping! Chacho agarró un vidrio y puso. ¡Correcto! 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 Gracias.